buenos días amigos bienvenidos a la cocina de mayri hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de pollo con verduras y fideos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar una taza de fideos el que sea de su preferencia yo voy a utilizar conchas unos dos dientes de ajo grandes o como unos cuatro pequeñitos media cebolla blanca dos papas cortadas en pedazos más pequeños medio manojo de cilantro cortado finamente vamos a necesitar también cuatro tomates que los vamos a zancochar en agua mi hija fue comprar los otros tomates sólo tenía uno los vamos a poner en agua hirviendo los dejamos por cinco minutos y de ahí los vamos a licuar con la cebolla y los ajos vamos a necesitar también dos tallos de apio dos zanahorias un calabacín o también pueden utilizar un chayote cortado en pedazos más pequeños y también vamos a necesitar unas seis piezas de pollo o pueden utilizar también un pollo entero yo estoy utilizando muslitos sin piel y con hueso aunque es mejor que tenga piel si tiene como siempre voy a poner a cocinar primero el pollo para sacarle toda la espuma que tira el pollo vamos a poner como dos cuartos de agua a hervir agregamos las piezas de pollo ya que empiece a hervir le sacamos a esta espuma y bueno ya han transcurrido como 10 minutos le he quitado toda la espuma del pollo le vamos a agregar las papas la zanahoria y el apio el calabacín se lo voy a agregar después si utilizan el chayote se lo ponen en este momento porque es más duro de cocinar por este lado vamos a poner a freír las conchitas o cualquier pasta que estén utilizando le agregamos un poquitito de aceite dejamos que se caliente le agregamos las conchitas y las vamos a dorar hasta que se tornen de un color cajetito ya que están doraditos se lo agregamos a la sopa y la dejamos cocinar unos 20 minutos más y bueno amigos han transcurrido ya como 10 minutos el pollo ya está bien cocinado a los vegetales y a los fideos todavía les falta unos 10 minutos más vamos a sacar las piezas de pollo o si ustedes quieren las pueden dejar pero a mí me gusta freírlas las saco antes de agregarles el tomate por este lado ya tengo el tomate zancochado le he agregado una taza de agua le vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo en polvo yo estoy utilizando este de NOR Select sin saborizantes artificiales, sin colorantes artificiales sin preservativos artificiales, sin glutomato monosódico añadido también le agregamos la cebolla y los ajos y lo vamos a licuar ahora le vamos a agregar lo que licuamos revolvemos, lo vamos a dejar hervir mientras tanto vamos a condimentar al pollo, yo solo le agrego sal de ajo, esta sal de ajo tiene perejil y le vamos a agregar comino le agregamos un poquito de aceite a un sartén y ponemos a freír las piezas de pollo las vamos a freír por unos 2 minutitos a cada lado ya que está hirviendo la sopita le vamos a agregar el calabacín lo mezclamos le agregamos una cucharadita de sal y dejamos cocinar de unos 5 a 7 minutos más por este lado le damos la vuelta a las piezas de pollo las freímos por unos 2 minutitos más por el otro lado y ya están listas y bueno amigos esta sopita ya está lista solamente le tenemos que agregar el cilantro y ya está lista para servir espero que se animen a hacer esta deliciosa receta buen provecho y nos vemos pronto gracias 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 x